¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Palo! ¡Llegó a la puerta! ¡Tocó el timbre! ¡Seguimos sin goles! ¡Cero a cero! aquí se va a cobrar el tiro libre la respuesta primero está San Antonio pero ojo depende de hoy porque según el puntaje que se sume cualquiera podría llevarse las entradas aquí se cobre lateral, mira el despeje Campos que no, Alvites la sacó bien arriba Camino y ahora se viene la respuesta del Pamaya con Chan y ojo que esto vale aquí se viene Chan, el toque de Chan, a ver si canta el primero porque le dan es para Figari centro para Figari está, llegaba, atropellado Figari estuvo cerca del primero el Pamayo aquí se viene Villan Ramírez, al arco, pegó en la barrera la semifinal y la final serán transmitidas en exclusiva por CMDA el 19 y el 21 de octubre pero está el arco, respondió Alonso Barragán, seguimos 0-0 muchas gracias Anthony, agente de la libre a favor del Pamayo pero está larga, para ven el área y está, y está despegando al arco cerca del primero el Pamayo ahora sí, se va a poner el tiro libre ahora sí lo metemos esta jugada que puede cambiar el partido para ven el área está la mano, la mano milagrosa de Enzo Huerta para evitar lo que pudo ser el primero en el área está esperando Vidal Bolet está el Vite frente a la pelota vamos a ver que sale, aquí está el Vite vamos al primer palo le quedó Ramírez Alonso ya tiene que sacar Alonso Barragán pelota en salida a favor del Pamayo seguimos 0-0 aquí se va a poner el tiro libre aquí está Balog en el área la mano de Huerta al Vite controla Alonso Barragán final del partido nos vamos a la definición por penales frente a la pelota está Marcelo aquí va Marcelo, Vidal, Tomacarrera al arco, atajó atajó Alonso Barragán aquí está Rodolfo está Rodolfo Chan frente a la pelota hizo 30, ven los tres no escuchan aquí se viene Rodolfo Chan al arco gol gol está Alderir Alcalá frente a la pelota a la espera de la orden del árbitro ya viene Alderir, a ver Alderir Alcalá frente a la pelota gol del colegio Cristiano Llandres correcto aquí se viene Campos, a ver Campos, atajó gol atajó en su huerta aquí viene la orden del árbitro y va Vidal Ramírez al arco gol se fue para arriba aquí va Figari Figari gol 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 de Alfa Mayo ahí está el viste gol gol del colegio Cristiano Llandres gol gol del colegio Cristiano Llandres la orden del árbitro la orden del árbitro aquí está Alonso Barragal un penal más para cada equipo aquí está frente a la pelota Chirinos Oliveros aquí va el 9 Oliveros gol gol del colegio Cristiano Llandres aquí se viene la orden del árbitro a ver Estefano Lui y en el arco espera de esa vuelta va Estefano gol un penal más para cada equipo aquí se va a cobrar el penal Chirinos va Chirinos gol 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 del colegio Cristiano San Andrés en el arco espera Enzo Huerta se viene Alba se acabó chiquitos 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 Llamen al entrenador, al director.